Construir una vida saludable es tarea de todos los días A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental actualizando sus conocimientos en esta Zona Saludable Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable Este es su programa, este es su programa donde hablamos precisamente lo más importante que tenemos todas las personas que es la salud, la salud es una forma de estar, no es una forma de ser, es una forma de estar por lo tanto, aprender todos los días aquí en Zona 3 respecto a lo que viene siendo la salud es primordial fundamental, sobre todo con todos nuestros especialistas de muy alto nivel no solamente académico y profesional, sino humano una característica que a los médicos no se nos debe de olvidar que estamos tratando con personas, no estamos tratando con capítulos de libros o con enfermedades y diagnósticos, estamos hablando, platicando con personas y eso es una de las características que aquí en Zona Saludable todos los días estamos tratando de conservar para llevarle a usted la información de última, pues de última instancia respecto a la salud Hoy vamos a hablar sobre enfermedades o infecciones de vías respiratorias superiores Aprovecho para darle, pues agradecer a todo el equipo que hace posible este programa Gabriel Saguna, encabezando la producción Alonso Mendoza como asistente Omar Machán en los controles técnicos y Fanny Olvera atendiendo todas sus amables llamadas ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Llámenos 3122-4200 3122-4266 Nuestro Twitter, arroba Zona3 Noticias y nuestra página web donde usted nos puede ver y escuchar en este momento en vivo lo que está pasando en cabina Bueno, puede ingresar a www.zona3.mx Bueno, pues esta mañana me acompaña el doctor Aldo Guerrero González colaborador y amigo de aquí de Zona Saludable el cual pues le agradezco mucho su presencia Aldo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal doctor? Muy buenos días, un gusto saludarlo como siempre Gracias Aldo Él es miembro de la FESORMEX ¿Qué es la FESORMEX? La Federación de Sociedades de Otorrinolaringología de México Ok, perfecto Y del Colegio de Asociación Mexicana Asociación Médica de Jalisco y Colegio Médico en el cual dentro del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco el doctor Guerrero es el secretario Efectivamente Otorrino, laringólogo y especialista en cirugía de cabeza y cuello Así es Aldo, ¿qué son las infecciones de vías respiratorias superiores? Creo que esta pregunta es hablar de las infecciones pero también hablar de cuáles son las vías aéreas superiores Efectivamente, de excelente punto este que comenta porque para poder definir las infecciones de vías respiratorias superiores tendríamos que englobar una serie de enfermedades o patologías que se pueden presentar a diferentes niveles Las vías respiratorias superiores son tan amplias y variadas que abarcan desde la cavidad nasal es decir, la nariz y todos sus conjuntos adyacentes por así decirlo los senos paranasales y otras estructuras así como lo que nosotros comúnmente conocemos como la faringe los pacientes habitualmente lo conocen como la garganta e inclusive los oídos y otras vías como son la laringe otros órganos que llegan a comunicar estas estructuras con la tráquea, los bronquios, etc. Hablando de las vías respiratorias superiores específicamente tendríamos que hablar de oídos, nariz, garganta como tal y la laringe y a las vías respiratorias inferiores pues estaríamos hablando de ciertas porciones de la tráquea los bronquios y los pulmones que estos son pues evidentemente zonas o porciones que estudian otro tipo de especialidades en un momento dado entonces las infecciones de vías respiratorias superiores son aquellas infecciones que van a abarcar alteraciones o enfermedades de los oídos, de la nariz y de la garganta en general Bien, ¿y cuáles vendrían a ser las causas Aldo de estas infecciones que nos estás comentando que tiene que ver con la nariz que tiene que ver con la faringe que tiene que ver con la laringe entiendo que aquí se engloba pues todos estos episodios de faringitis de laringitis, de faringoamigdalitis que con los cambios de temperatura con estas mañanas tan frías y estas noches también porque ayer estaba haciendo mucho frío puede afectar la garganta y entonces es muy común que veamos o que sepamos de alguien que le duele la garganta que está mal de la garganta o inclusive que ya tiene tres semanas enfermo de la garganta ¿Cuáles venerse las causas? Las causas son variadas y cuando hablamos específicamente de algún problema infeccioso como tal las causas pueden ser por microorganismos conocidos como bacterias u otro tipo de microorganismos conocidos como los virus en realidad y contrario a lo que la mayoría de las personas piensan los virus son la causa más común de infecciones de vías respiratorias superiores estamos hablando que aproximadamente un 60 hasta un 70, 80% de las infecciones de vías respiratorias dependiendo de la bibliografía consultada son ocasionadas por virus y entre los diferentes tipos de virus tenemos diferentes cepas por así decirlo o diferentes especies como son el caso de virus llamados rinovirus coronavirus para influenza o inclusive la muy conocida y con una pésima fama el virus de la influenza en estos casos los virus el más común de todos estos es el rinovirus son infecciones que se van a presentar precisamente a finales de otoño invierno en un momento dado que van a afectar todas estas vías de las cuales ya platicábamos contrario a las infecciones virales las infecciones bacterianas representan aproximadamente entre el 5 y hasta el 10% aproximadamente de las causas infecciosas de alteraciones de las vías respiratorias superiores esto es muy importante determinarlo porque dependiendo de la causa y dependiendo del tipo de virus en un momento dado o de bacteria vamos a tener diferentes tipos de manifestaciones y por ende el tratamiento es muy diferente en uno u otro caso bien bueno importante es hablar de los síntomas cómo se manifiestan este tipo de infecciones los síntomas sobre todo van a ir determinados o van a ir influenciados por el sitio donde se afecte más esta vía respiratoria superior porque si estamos hablando de que se divide en todas las estructuras de los oídos del nariz o de la garganta pues las infecciones pueden verse limitadas a alguna de estas zonas o regiones sin embargo estas mismas infecciones pueden diseminarse a todas estas vías respiratorias superiores el síntoma principal y más frecuente de cualquiera de estas infecciones es el dolor de garganta lo que conocemos habitualmente como faringitis en un momento dado o los pacientes lo conocen como faringitis entonces se refieren sobre todo a esto al dolor de garganta es el síntoma predominante y de hecho es uno de los síntomas con los que mayormente se presentan los pacientes a una consulta médica cualquiera que sea hay que tomar en cuenta que no todo dolor de garganta es ocasionado por una infección regularmente las infecciones se van a ver acompañadas de otro tipo de síntomas no solamente dolor de garganta puede ser en un momento dado dolor de oído aunque no todo dolor de oído igualmente es ocasionado por una infección en un momento dado también podemos tener los síntomas típicos de una gripe común un simple resfriado y síntomas muy muy específicos como fiebre la fiebre nos ayuda a nosotros mucho a determinar hay unos criterios para determinar cuando la infección es por bacterias o es por virus y la fiebre nos puede ayudar a determinar a nosotros en un momento dado qué tipo de infección de qué tipo de infección estamos hablando es muy habitual que los pacientes lleguen a la consulta con dolor de garganta refiriendo que tienen una infección cuando no en todos los casos como lo platicamos el dolor de garganta representa una infección sin embargo una infección regularmente se va a ver asociada a dolor de garganta bien esto es importante porque regresando del corte seguiremos hablando seguiré platicando con el doctor Aldo Guerrero especialista en otorrinolaringología precisamente esta importancia de diagnosticar perfectamente bien el dolor la causa del dolor de garganta porque vemos que con mucha frecuencia se abusa de los antibióticos y no todo antibiótico va a ser necesario ni el indicado para quitar en última instancia no solamente la infección ese dolor de garganta que a final de cuentas a las personas lo que les interesa es que no les duela la garganta y entonces de primera instancia acuden a un antibiótico trayendo consecuencias secundarias que las vamos a seguir analizando 3122-4200 y 3122-4266 nuestras líneas telefónicas aquí en cabina vamos a una muy breve pausa comercial y continuamos si usted necesita una consulta con el doctor Gilberto Martínez especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad comuníquese al teléfono 3642-2384 felicidad plena para esta navidad son los deseos de zona 3 91.5 FM para esta navidad